¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Este video está patrocinado por Vadoria, así que si utilizas el código BRENDA vas a tener el 20% en estos productos y en todos los productos que encuentres en su página oficial. Hacen envíos a todo México y la verdad es que todos estos productos son muy lindos. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda y la verdad es que este video me tiene muy emocionada porque hace mucho que no grababa un video así, así que en esta ocasión voy a ir a Prechos, vamos a ver qué cositas encontramos, ahorita vamos a ver si ya hay cositas como para el 10 de mayo y vamos a ir a conseguir otras cositas que son más como de cocina, casa, que necesito. Así que pues nada, vamos a empezar con el video. Luego, luego llegando en la parte de afuera había estos recipientes de vidrio que la verdad están muy bonitos pero en realidad yo no sé para qué los utilizaría, más que nada son como para el aceite o algo así. Y ahora sí, vamos a entrar. Aquí luego, luego está la sección que vendría siendo por el Día de las Madres pero la verdad es que está muy vacío. En realidad la mayoría de los Prechos siempre están como desordenados, encontré estos botecitos, fue el único que encontré y en realidad no me gustó, es como un vasito para agua, para ponerle un popotito y así y vean estas tacitas son bonitas, tienen florecitas, aunque no dicen nada del Día de las Madres. Estos botecitos sí tienen frasecitas como eres la mejor mamá, feliz día o cosillas así. Pero en realidad no me gustaron mucho. Esta es esta libretita de fresas que encontré, no encontré más, fue la única que vi y ahora vamos a esta parte que ya no tiene nada que ver con el Día de las Madres pero siento que hay cosas bonitas. Entonces son más como cosas de vidrio. De este lado fue mi parte favorita que hay una sección que es la colección de Nueva York. Estos son unos stickers que la verdad son demasiado bonitos. Vean este destapador en forma de avión, siento que está demasiado bonito. Por aquí hay más cositas como estos son unos portavasos. Hay también como más stickers, cositas como llaveros y así. Pero vean estas cucharitas, ahorita se las voy a enseñar. También hay más cosas como plumas. Vean esta correa es como para una credencial, como para la escuela o el trabajo. Siento que está muy linda la verdad. Y bueno, vamos a seguir viendo. Esta sí me gustó, pero yo creo que no me la voy a llevar. Estas cucharitas me encantaron. Son tornas, son dos y vean este blog de notas que también está muy padre. La verdad siento que está muy muy lindo. Voy a seguir viendo a ver qué otras cositas encontramos. Aquí está este como... Vean, como un recipientito para guardar algo. No sé exactamente yo qué guardaría ahí porque está muy delgadito. A lo mejor como toallitas húmedas o algo así. Vean, esta es otra libretita, pero es otra como una pluma. Y esta parte está demasiado desordenada. Hay unos monederitos, más portavasos y otras cositas. Estos son como folder de plástico que también son bonitos. Hay esta especie como de lapiceras para atorarlos también como en la carpeta. Siento que están lindas, me agradan. Y vean, están estas otras rositas y ya. O sea, hay como un desorden, pero es más de lo mismo. Esto es de otra colección y este es para los inciensos. Este es como para atorarlo. Siento que está bonito. Esta es la otra colección como ojitos turco, manitas de Fátima y así. Vean, esta colección también me gustó. Siento que hay cosas lindas. Por ejemplo, estos que son portavasos. Y vamos a seguir viendo qué otras cositas encontramos. Hay como clips y así. Estas cositas casi no me llaman la atención. Pero también más que otras como que brochas para la cocina. Vean, estos botecitos están bonitos, pero en realidad yo no sé para qué los utilizaría. Estos, vean, son más como de la colección de Nueva York. Estos son como unos recipientitos de ser un llavero. Estos son unos botecitos y también hay unos platitos que son de plástico, pero como plástico resistente que siento que están muy lindos. En realidad, estos me gustan mucho. Vean, estos recipientitos chiquitos que también siento que están muy lindos. Muy bonitos. En la parte de aquí hay estos vasitos. La verdad, siento que están demasiado bonitos. Les hace falta el popote. Y a este otro también se me hace muy lindo, pero no tienen popote. Son de vidrio y traen su tapita. Esta es otra lapicerita que me encontré por ahí de plástico. Y vean, aquí hay muchos topper, pero están desordenados. Encontré este, fue el único que vi. Y estos botecitos yo los compré hace tiempo y me salieron muy bien. Me gustó mucho haberlos comprado. Y bueno, vamos a ver qué otra cosita de aquí como que me llama la atención. Aquí necesito buscar unas cosillas que sí me voy a llevar. Vean este vaso. Vean este vaso. Siento que está demasiado bonito. Hay de varios colores. Y son como de un litro. Son bastante grandes. Y son de un plástico resistente. Me gustó más como este rosita. Entonces siento que este sí me lo voy a llevar. La verdad me gustaron mucho. Y hace mucho que quería un vaso así grande. Estaba buscando unos recipientitos así chiquitos como estos. Y justamente me voy a llevar estos rositas. Son 10 por 22 pesos. Siento que está padrísimo. Encontré estos otros que pensaba llevarme, pero no estoy segura. Estas tapas me gustan y si fueran rosa me las llevaría. Aquí está como una colección de fresitas, pero son plumas y libretas y ya. Entonces aquí como que no me llevó mucha atención y lo demás son portarretratos. Aquí me encontré estos recipientitos que tienen como unos brochecitos para que no se abran, pero son 4. La zona de papelería no me gustó. Es lo mismo de siempre. Vean, encontré estas que son unas bolsitas para viaje. Este también me llamó la atención que es para lavar las brochas. Siento que está muy padre. Y acá está la sección de mascotas. Muchos son juguetes. Todos estos juguetes los destrozarían mis perros. Entonces de esto realmente yo casi nunca llego a nada. Pero algo que me llamó la atención fue este juguete. Que prácticamente es una copia del juguete Kong. Este se le pone como comida adentro y el perrito tiene que intentar sacar. Aquí, esta es como una sección del Día de las Madres, pero en realidad casi nada dice Feliz Día de las Madres ni nada. Así solamente tienen como florecitas, mariposas y está en tonos morados y rosas. Prácticamente toda la decoración es así. Ahora sí, vamos a ver qué compré. Que fue este, que es el Porta de Inciencios. Entonces siento que está demasiado bonito. Déjenlo, saco para que vean la florecita. En serio, esto me encantó. A mí me encanta el dorado y este me fascinó. Vean el detalle. Wow, a mí me gustó muchísimo. En verdad, compré las cucharitas claramente porque me gustaron mucho estas que son en tornasol. A mí me encanta como tener cositas diferentes y así siento que estas cucharitas cumplen exactamente ese propósito. Entonces vean, son cucharitas chiquitas y me gustan bastante. Vean cómo brillan y los colores que tienen. En realidad me gustaron muchísimo. También compré el destapador en forma de avión. Aquí lo voy a destapar para verlo más a detalle. Yo creí que tenía imán para ponerlo en el refrigerador. Pero no tiene. En la parte de atrás en realidad no tiene. Pero está demasiado bonito. Yo no tenía destapador. Entonces este está demasiado, demasiado bonito. A mí me encantó. También conseguí estos recipientes que son medidores. El más grande es de una taza. Y el chiquito como una cuarto de taza. Me llevé el vaso de un litro en color rosita. La verdad es que este me gustó desde hace mucho. Quería uno, así que ya lo tengo. También compré estos premios para mis perros. Nunca se los he dado. De hecho nunca los había visto en Pritchos. Pero voy a probar con mis perros a ver si les gustan o no. También conseguí dos de estos juguetes que son la copia del Kong. Voy a ver cómo les parecen mis perros para conseguir realmente los que sí son los Kong. Pero vamos a probar estos a ver la diferencia. Los vamos a probar con mis perros. Estos bloques de notas también los conseguí. Yo creí que nada más el primero era como que tenía el diseño. Eso era lo que me imaginaba. Pero todos tienen el diseñito. Y eso me encantó. Sí me llevé estos topercitos mini. Que son rositas. La verdad es que me gustaron mucho. Tenía muchas ganas de unos así pequeñitos. Para cuando quieres guardar cositas. Pero pequeñitas. Y bueno, prácticamente esto es todo por el video de hoy. Tú en los comentarios dime qué te pareció. En realidad a mí me gustaron las cositas que encontré en Pritchos. Realmente me faltaron algunos. Trastecitos que no encontré. Pero de ahí en fuera lo que conseguí me gustó bastante. Sobre todo los topercitos chiquitos rositas. Necesitaba unos. Y yo creí que iba a conseguir un paquete que tuviera cuatro. A lo máximo seis. Pero encontré uno que tiene diez. Entonces siento que esa fue mi mejor compra. Fue una de las que más me gustó. Y también las cucharitas pequeñitas. Siento que están demasiado, demasiado bonitas. Porque no es muy común encontrar esas cucharitas que son tornasolas. Así que pues nada. Esto es todo. Yo me despido. No sin antes decirles que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!